El otro tema, su opinión respecto a las declaraciones que hace el Procurador Carlos Zamarril, pero en el sentido de que la mayoría de los homicidios que han ocurrido en el Estado son las mujeres que están relacionadas con el crimen organizado. La Procuraduría de Hechos de Amarillo no tiene forma de ver esa situación. Pero de esta manera no se, y verdad no se, un tipo de derechos de las familias de estas mujeres, porque al final de cuentas no están mostrando alguna prueba de que haya sido de esta manera, o de que haya cumplido esta manera. Bueno, y más allá de cómo haya sido, se tendrán que resolver y se tendrán que llevar a la justicia las personas que hayan cometido los homicidios.